¿Qué tal mi gente bonita? Y ahora les traemos un popurrí de zones Dice y suena Y vámonos todos a la pista Con estos zonecitos Y nos vamos a someter P. Guerrero Y es el toro de Petate ¡Muero! 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 ¡Vaya ruina! ¡Muero! 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 ¡Vaya ruina! ¡Muero! ¡Echele Freddy ese pasito! Yeah! Y siguen los solecitos para bailar y disfrutar Y se viene el surto de la conquista Vaya Jelbo, el pasito, el pasito Arce el récord Muévelo, muévelo, suavecito, suavecito Para bajito, para bajito Y se viene el otro zonecito Bien prendidito Y es el Camaro Show Y se llama el Toromeco Tú le das, tú le das Y dale Camaro Toma, toma Música Música